Vamos a hablar del legado de la Expo 92. Ayer, 20 de abril, se cumplieron 24 años de la inauguración de la Exposición Universal de la Expo 92. Ayer, como no tuvimos el programa, pues hoy hemos querido también hacerle un huequito a esa efeméride. Aunque, Margota, tú es que no habías ni nacido cuando fue la Expo 92. La verdad es que no, yo fui la barriga de mi madre, todo, todo, hay que decirlo, fui, fui. Pero no tengo ningún recuerdo, Edu. Madre mía, esto a mí me hace sentirme también un poco mayor. Yo que me siento joven todavía. Pero desde luego la Expo 92 fue una auténtica pasada. Y hay una asociación que quiere recuperar el legado de la Exposición Universal. Estamos con su presidente, con el presidente de esta asociación, legado Expo Sevilla, Ángel Aramburu. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues Ángel, un placer saludarte. Lo primero, explícanos un poco esta asociación, legado Expo Sevilla, ¿cómo nace y por qué? Bueno, pues esta asociación nace fruto de la reunión de un grupo de amigos que tuvimos la suerte de vivir, de disfrutar intensamente la exposición universal y que vimos que años después la herencia que nos dejó esa exposición no estaba siendo bien aprovechada y veíamos el estado de deterioro que había en los espacios públicos del recinto. Y bueno, pues nos convirtimos poco a poco en pequeños activistas reclamando esa recuperación del recinto y al final pues vimos que, bueno, que la unión hace la fuerza y constituyéndonos en una asociación pues podríamos tener más fuerza todavía a la hora de realizar nuestras peticiones. Y bueno, pues con el tiempo hemos visto que hemos comprobado que sí, que efectivamente pues haciendo propuestas coherentes y siempre con un espíritu constructivo pues se puede lograr muchos de los objetivos y los nuestros poderes esencialmente no lo que es revivir y estar siempre pensando en el 92 sino que eso que nosotros recibimos pues tenga un uso adecuado. Eso es lo fundamental, ¿no? Porque todos los que vivimos la Expo 92 vivimos aquello como algo muy especial, ¿no? Y luego durante los años yo creo que no se supo gestionar precisamente el legado, ¿no? De esa Expo. El año que viene se cumplen 25 años. Este año son 24. Supongo que eso es lo que os movió un poquito, ¿no? No realmente. No teníamos la mirada puesta en el 25 y ni siquiera en el 20. Sí es verdad que nuestras actuaciones eran muy apoyadas por la ciudadanía de los sevillanos que bueno, pues que un grupo de particulares de forma completamente altruista pues se preocupaban por la herencia, por el legado del 92 que es algo que todos, todos vivimos muy intensamente de una manera u otra. Entonces, bueno, pues esa preocupación expresada por los sevillanos a través nuestra es por lo que al final dio unos pequeños frutos en el 20 aniversario y si todo sale bien, pues para el 25 lograremos muchísimos objetivos que llevamos años persiguiendo. Precisamente yo creo que eso es fundamental, ¿no? Ángel, la ciudadanía. Porque yo creo que el sevillano fue el mayor valedor de esa Expo 92 y yo creo que como todo el mundo le guarda tantísimo cariño supongo que tú lo comentabas, ¿no? Habéis sentido también el apoyo, ¿no? De la gente. Sí, bueno, tenemos que ser honestos y reconocer que los sevillanos también fuimos los mayores críticos de la Expo antes de que se celebrara. Afortunadamente cuando llegamos y entramos a ella fuimos los protagonistas, los verdaderos participantes y los que hicieron que fuera un éxito rotundo. Entonces, bueno, pues también es cierto que nosotros partimos de la base de que si la Expo en el 92 fue un éxito. Gracias a los sevillanos queremos que ese aniversario sea un éxito también con la participación de todos los sevillanos. Y Ángel, esos objetivos que os estáis marcando porque supongo que a largo plazo y poquito a poco ¿cuáles son los primeros objetivos que estáis consiguiendo? No solo marcando, sino consiguiendo poquito a poco con la asociación. Bueno, el primero de todos, y eso es un trabajo constante, no necesariamente dirigido al aniversario, el primero de todos es la visibilidad. Es decir, la cartuja es un recinto que hoy en día, por desgracia, pues no goza de la reputación popular que de verdad merece. A cualquiera que le pregunte, pues probablemente te diga que aquello hay, pues muchos espacios abandonados, edificios sin utilizar, que aquello está hecho una porquería, que es muy sucio, y bueno, pues es verdad, pero no es toda la verdad. Sí que es cierto que hay espacios que todavía necesitan de una recuperación, de una rehabilitación, pero no es menos cierto que allí, pues tenemos un parque temático como es Isla Mágica, tiene un pabellón de la navegación o museo de la navegación funcionando perfectamente y tiene sobre todo también un parque científico y tecnológico que es el de mayor importancia de toda España. Por allí pasan al día 30.000 personas, entre estudiantes y trabajadores, la riqueza de allí es el 10% del producto intergruto de todas las ciudades de Sevilla. Entonces, bueno, esa visibilidad que hoy en día no hay también queremos que se vea. Y entonces, pues eso es parte de nuestro trabajo. Pero, ya digo, no es un objetivo del aniversario, que también, pero es un trabajo de día a día. Porque también dentro de la asociación, todo aquel que quiera, en www.legadoexposevilla.org, se puede meter, ver las cosas que hace la asociación, hacerse socio incluso. Veo que, por ejemplo, el próximo 24 de abril, ya hay plazas, el que quiera apuntarse, para visitas guiadas a lo que fue la Expo, ¿no? Hacer un recorrido un poco por el circuito de lo que fue la Expo en La Cartuja. Efectivamente. Nosotros, desde el año 2012, venimos realizando un programa de visitas guiadas, gratuitas, dos veces al año, una en abril y otra en octubre, más o menos, coincidiendo con la inauguración y con la clausura de la Expo 92. Y, bueno, pues en esos recorridos, pues vamos por el recinto de La Cartuja, visitamos algunos pabellones y vamos explicando qué hubo allí, qué pabellones eran, su historia, pequeñas anécdotas, y después también, no me va importante, contamos a la gente qué es lo que hay en la actualidad. Es decir, que no nos ceñimos solo a los 92, sino contamos a la gente qué hay en el recinto de La Cartuja y que comprueben que aquello no fue una fiesta de seis meses y se acabó y hay abandono, sino que hay una actividad muy intensa y si cabe, incluso allí tenemos, bueno, tenemos empresas que son punteras a nivel mundial, o sea, no nacional, sino a nivel mundial y que tienen su sede en La Cartuja, su sede en Sevilla y eso es algo que hay que destacar muchísimo. Ángel, de las acciones que hay que llevar a cabo, ¿hay alguna que creas que es especialmente urgente por el deterioro o porque haya que hacerlo antes que sea demasiado tarde dentro de las iniciativas programadas que tenéis? ¿Hay algo que diga, bueno, pues esto tenemos que hacerlo ya porque se nos va a perder? Bueno, nosotros en las iniciativas que tenemos no solo hay iniciativas de recuperación de espacios en desuso, también hay iniciativas culturales referidas a espectáculos, a empresas, a empleo, a homenajes, es decir, que nosotros lo que el programa que vamos a proponer para la conmemoración de la Expo no será solo hacer un lavado de cara y una recuperación de estructuras de la exposición universal, sino que será un programa muchísimo más amplio. Sí es verdad que hay elementos que deberían de ser revisados ya, pero también tenemos que tener en cuenta la parte más difícil, que es siempre la parte económica. Como urgencia, pues hay muchísimas, cada uno puede tener sus prioridades. Pues yo considero urgente, por ejemplo, la recuperación del canal, de los descubrimientos que mala imagen da no solo a esa zona, sino a prácticamente toda la cartuja, la recuperación integral del Jardín Americano y de los jardines de Gualquivir, la recuperación del pabellón de Hungría, la recuperación o la puesta a punto de la avenida de Marie Curie, que es la avenida donde está la esfera, ¿no? Para mí eso son actuaciones que ahora mismo deberían de ser imprescindibles e inmediatas, pero como digo, estas cosas dependen siempre de la fase presupuestaria y ahí ya nosotros no podemos meter la mano. Y Ángel, te pregunto, para ti, ¿cuál es el recuerdo que te viene primero a la mente, el recuerdo más bonito de esa Expo 92, que guardas con más cariño, porque todos nos acordamos o del pabellón de Canadá o el pabellón de España, el pabellón de Italia, no sé, ¿o qué momento, qué sitio? Uf, son muchísimos, pero quizá el más especial es el día de la inauguración. El día de la inauguración para mí fue algo mágico, porque, bueno, todos los días pasaba por la calle Torneo, yo era chico, yo iba entonces al colegio, entonces todos los días pasaba por la calle Torneo y veía poco a poco cómo se iban levantando los pabellones, el cohete, allá en la Torre Banesto, ¿no? Y, bueno, pues cuando ya por fin, no en el periodo pre-expo, que también los abonados con su pase de temporada podían visitar la Cartuja para ver cómo iba la evolución a las horas, pero cuando ya por fin la Expo abrió sus puertas, aquello era entrar en otro mundo y la verdad, pues el ver tanta actividad desde el primer día, el montar del telecabina, los pabellones inaugurados, tanto ambiente festivo, tanta alegría que ha recordado todo el mundo y ya el punto culminante de la noche, la primera vez que todos pudimos ver el espectáculo del lago y los fuegos artificiales y todo, bueno, aquello fue algo que no se me borrará de la mente en la vida. Y Manuel, está conmigo aquí en el programa, Margota, que no había nacido cuando empezó la Expo 92. ¿Qué le dirías a alguien como yo que no ha podido vivir la Expo, que no lo hemos visto? No sabemos qué sensación es entrar en la Expo. Eso quería preguntarte, que le explicara, porque tenemos también muchos oyentes jovencitos que no han vivido la Expo. ¿Qué les podríamos decir o qué les podía decir qué fue aquello? Pues, mira, para empezar, decir que en la asociación tenemos miembros, e incluso hay algunos en la Junta Directiva que no vivió la Expo que nació de ella. O sea, es un reclamo muy, muy interesante. Decirles que es una parte muy, muy importante de la historia de Sevilla, una parte de la historia contemporánea de Sevilla, que tienen que pensar que la Sevilla que hoy están viviendo pues no tiene nada que ver con la de hace sólo 25 años, que una ciudad cuando evoluciona, pues lo hace de un poquito a poco, pues se hace una estación de tren nueva y al cabo de a lo mejor de 20 años o 30 años pues se hace una transformación urbana pues de avenidas y luego a los 20 años una nueva terminal del aeropuerto. Bueno, pues todas esas estructuras que ellos están viendo hoy en día, tan modernas, se hicieron gracias a la exposición universal de Sevilla que todo lo que tenemos no sólo los pabellones sino todo lo que tenemos en la ciudad, la ronda, la Santa Justa, el aeropuerto, el soterramiento, el tren, todo eso fue gracias al 92 y no tardamos 30 o 40 años en conseguirlo sino que tardamos sólo 5 o 6 años y eso fue gracias a la exposición. Deben de entender la importancia histórica de ella y bueno, pues si quieren entenderla y ven con nosotros a la visita para comprenderlo mejor pues encantado de recibirlo. Entonces los que somos más jovencitos también podemos hacer algo por el legado de la Expo, ¿no? ¿Todavía? Claro que sí, pues si hay asociaciones que se dedican a preservar iglesias del siglo XV y que obviamente no lo vivieron porque desde hace 500 años dime tú si no puedes preservar o ayudar a preservar el legado de hace 25 años. Sería un placer. Bueno, Ángel, la verdad te agradecemos mucho que hayas estado este ratito de radio con nosotros. Yo también guardo un gratísimo, gratísimo recuerdo de la Expo porque son muchísimas vivencias. Yo tenía también el pase de temporada así que yo era muy asiduo a la Expo y bueno, que seguiremos muy atentos a esta asociación legado Expo Sevilla y dentro de un añito bueno, pues también tenemos el 25 aniversario que yo creo que va a ser también muy especial para Sevilla, para la ciudad, ¿no? Va a ser muy interesante, queremos que lo sea y que bueno, participéis todos y bueno, por supuesto desde vuestra emisora estáis invitados a participar con nosotros. Ángel Aramburu, presidente de Asociación Legado Expo Sevilla, un abrazo y muchas gracias. Igualmente para vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!